Hola, ¿qué tal? Soy Juan Enrique de Leacerpo. Hace tiempo que no subo un video, así que decidí hacer algo rápido, algo casual. Algo como volver a hacer uno de estos videos de Abriendo Muñequitos. En esta ocasión también tenemos los Amiibos de Splatoon. Posiblemente ya saben qué son los Amiibos. Son estas figuritas de plástico que hace Nintendo para desbloquear cierto contenido en algunos juegos. Están los Amiibos de la serie de Super Smash Bros. Están los Amiibos de la serie de Super Mario, que me parece que se usaron para Mario Party 10. Y bueno, están los de Splatoon, por supuesto. Estos los aparten de una tienda local al momento de apartar el juego. Aquí están. Y bueno, vamos a proseguir a abrirlos. Tenemos estos dos Amiibos. Está lo que es Inclin Niño e Inclin Niña. Si no saben qué son, bueno, son niños calamar. Podrán verlo en su pelo. Primero vamos a abrir al Inclin Niña. Y bueno, tenemos primero la caja. Bueno, es una caja como cualquiera de Amiibos. De hecho, podemos compararla. Bueno, aquí tengo una caja de Mega Man. Podrán notar que el plástico es más grueso. Ocupa menos espacio. Total, es una caja. Eventualmente estas se pueden tirar, como acabo de hacer ahora. En la parte de enfrente, bueno, está el arte de Inclin Chica. Abajo tenemos cosas de importación, bla, bla, bla. Esto es prueba de que lo conseguí en una tienda local. Información del Amiibo, qué es lo que puedes hacer, bla, bla. Y bueno, qué es lo que puedes hacer específicamente con este Amiibo. Este Amiibo desbloquea retos en el juego. Y si los cumples todos te da un traje. En este caso, Inclin Niña te da un traje de colegiala. Porque, pues, ¿por qué no? Vamos a abrirla. Vamos a hacer un lado al Inclin Niña. Y por supuesto tengo a... Un confiable machete. Así que vamos a ver si lo puedo abrir con el machete. Espero que no pase nada. No soy muy cuidadoso con las cajas de los Amiibos. Perdón, sé que hay muchos que, oh, conservan su caja y todo. Yo los tengo ahí porque... Porque se me ha olvidado tirarlos. Tal vez los tira algún día, pero... No es algo que me importa. Tanto en la caja. Ahora hay quienes dicen, no, ¿para qué los abres? Bueno, como en todo, ¿no? Yo los compro es para sacarlos, para verlos. Para manosearlos y todo lo que quieras. Tal vez si lo hago al revés, funciona mejor. Ándale, como sandía. Eso. Bien, vamos a secar esto. Rompemos esto. Una disculpa para quienes son... ...curadosos con sus cajas. Yo no. Al menos con las cajas, ¿no? Y aquí tenemos al Inclin Niña. Vamos a secarlo. Es plástico. Es impresión de plástico, eres libre. Eres libre. Bien. Podrán ver ahí que estoy cargando la cámara. Lo hice todo muy rápido. Realmente no tenía planeado hacer esto, pero... Dije, ¿por qué no? Hace mucho que no lo hago. A ver si se enfoca. Ahí podrán ver. Se hizo de mis manos. Aquí está. Está sorprendentemente bonito. A ver si no lo huelo. Huele a plástico. Huele a plástico nuevo. Sus zapatos. Ah, el detalle de... La pintura en el pie. Y quizás lo que más me gusta de estas figuras es esto. Que el tubito de pintura es transparente. De hecho, ahí podrán ver la transparencia. Está... Está muy bonito. Está bien. Que si acaso lo que no me gusta es esto. La división de la cabeza. Si también la puedes compartir. Pero por todo lo demás está muy bien hecho. Y aquí está, por supuesto, la información del amigo, ¿no? Aquí adentro está el chip. Lo pones en la consola. Y se desbloquea el contenido. O sea... Sí, se desbloquean los retos, más bien. Está muy bonito. Está muy padre. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Las cajas. Ahí. Ahí. Bien. Ahora vamos a abrir al Inkling niño. De igual manera, aquí tiene su arte. Inkling chico. Desbloquea retos. Y si los completas, te da este traje de samurái. Y de más información, ¿no? El de calidad de Nintendo. En fin. Vamos a abrirlo con el machete. Ya rompió el plástico. Yo no puedo abrir aquí. Vamos a abrirlo por acá. Ahí está. Es una muy buena forma de abrir a mi voz, ¿eh? Es la primera vez que abro a mi voz así, así que... Ven acá. Ven acá. Eso. Aquí tenemos al Inkling niño. Eres libre. Sal. Sal. Eso. La caja por ahí. Y aquí tenemos al Inkling niño. No. El Inkling niño no es tan popular. Aquí tenemos el tubito transparente. Muy buen detalle. Igual mancha de pintura en el piso. En este caso, por supuesto, que corresponde al color del pelo de los personajes. Los zapatos. Miren qué bonitos términos. La pistola de agua. Yo también... Esta pistola de agua tiene cierta transparencia. No sé si se puede anotar. Hasta tiene una marca ahí que dice. En el caso de la niña. Este es un bolito. Como una marca. Pero no. No alcanzo a apreciarlo bien. Está bien hecho. A mi parecer, los amigos de Splatoon son de los más bonitos. Los amigos de Smash Bros. están bien. Creo que depende mucho del personaje. Pero si han visto... Es que si no lo tengo. Pero si han visto... El amigo de Mart o el amigo de... Incluso el amigo de Peach. Ese sí lo tengo. El amigo de Peach. No me gustan sus caras. Entonces... No se me hacen... Muy parecidos a los personajes. Pero... Los personajes que son más caricaturescos. Como Mario. Como Kirby. O en este caso como los de Splatoon. Quedan bastante bien. Información del amigo. Que no los tiras a la basura. Porque traen un chip. Integrado. Ahora, los amigos de Splatoon. Son tres en realidad. Hay un pack. Un paquete de tres amigos. Y solo el tercer amigo se puede conseguir. En ese paquete. Lamentablemente cuando fui a apartar el juego. Ya no tenían paquetes. Lo busqué en otros lados. Ya no alcancé el paquete de los tres amigos. Y dije... Bueno. No hay problema. Con estos los yo me doy por bien servido. No tengo ningún problema. Eventualmente me enteré. De que... Efectivamente. El tercer amigo se puede conseguir. Se consigue. Exclusivamente. En el paquete de los tres. En América. En Japón se vendió aparte. Así que... Dije para qué gastar en el pack. Eventualmente ya vi que vendía en el pack. Pero no quería tener repetidos. Que si los vendo luego. No. Si hay forma de conseguir el tercero que me falta por separado. Adelante. Y aquí está. Me llegó un poco... Doblado de aquí. Pero bueno. Lo importante es que aquí está. Así que... Sí. Aquí está el tercer amigo. El calamar. Aunque sea japonés. Investigando. Bueno, lo he probado obviamente. Pero... Este amigo funciona. Para cualquier sistema Wii U. Es decir. No importa si el amigo es americano o japonés. Funciona. Así que si está en la misma situación que yo estuve. Que nada más alcancé estos dos amigos. Pero no quieren pagar por el pack completo otra vez. Es una muy buena opción. Deberían conseguir el amiibo japonés. Y funciona igual. O sea. En teoría debería funcionar igual. Vamos a ver la caja también. Bueno. Como había comentado. Aquí está el arte. Mucha información al respecto. Y... La parte trasera sí es diferente. Aquí trae... Pues está en japonés. No entiendo qué dice aquí. Pero... Básicamente debe ser información de qué sirven los amiibos. Desbloquear cosas. Guardar cosas. Y por supuesto aquí está la información. Pero en japonés. Ha de decir lo mismo. De hecho vamos a... A compararla. Ha de decir lo mismo. ¿Qué desbloquea trajes? Si en este caso el calamar... Desbloquea este traje robótico. Aquí está. Tire la otra acá. Ahí está. Ven acá. Basura, 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 basura. Aquí está el amigo. Y... A ver si se enfoca. Ahí está. De los tres me parece que este es el que se ve más dinámico. En primer lugar miren los ojos. En su alma. A mí en lo personal me gusta mucho esto. Que... De lugar de tener un stand feo. Como pasa en algunos... Amiibos de Smash Bros. Que tienen un pedazo de plástico ahí. Este es más ingenioso. Porque bueno, lo que hacen es tener... Está como mancha. Simulando que está saltando el calamar. Creo de los tres. Creo que es el que más me gusta. No es porque necesariamente haya pagado más por él. Pero... Sí es el que más me agrada. Es el que más me gusta. Es el que más dinámico. Bien, aquí están los tres amigos. No conseguí el pack de los tres. Pero... Pueden conseguir el calamar aparte. No la versión japonesa. Y funciona... O en teoría debería funcionar exactamente igual. Y bien, por el momento entonces sería todo. Voy a proseguir a tirar todas estas cajas. Serpo fuerte.